Hola no financieros, otro Stonks, Bola & Primas. Hoy voy a invertir el orden de presentación porque repite, ya es un habitual. J.R. Aisela, ¿qué tal? ¿Cómo va J.R.? Buenas tardes, aquí a pasar un rato con vosotros y hablar un poquito de estas cosas que están ocurriendo, que como nos decía ahora off the record el amigo Greg, están haciendo que haya mercados que estén implosionando quizás. Veremos a dónde nos lleva toda esta movida y quizás yo lo que estaba diciendo estos días atrás, es que hemos empezado una guerra, por un lado bélica evidentemente, con todo lo grave que es la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero es que también hay una guerra económica y comercial de las más grandes que nunca se han visto, que seguro que va a tener implicaciones en un futuro y no muy lejano. Por esa razón enseguida dije esta semana, tiene que venir J.R. porque aquí hay muchos temas que hablar de sobre todo de la parte macro y tal, digo, tiene que venir. Y bueno, Greg, ¿cómo va? Buenas tardes, bien para decir algo, ¿sabes? Bien por decir algo. Bien por decir algo, risk off. Yo he liquidado hoy, creo que entre todo, casi todo, todo lo que, es que no, se ha roto el mercado. El mercado de trigo está descontando otros tres días de limit up. Limit up es, es decir, el mercado de trigo puede subir un límite diario. Llevamos dos días con límites extendidos, es decir, con límites máximo ampliables, ¿vale? Y hoy las opciones nos están cotizando, un tren, es decir, el trigo se va a duplicar de precio, básicamente. Es el trigo de mayo, es entendible, pero estamos ante el efecto del flow, del, lo que siempre decimos, hacia dónde fluye una operativa, ¿vale? Esos rumores no me han salido a confirmar porque mis amigos de Suiza están también liquidando. han perdido hoy un barco, un dinero indecible en cantidades y están risk off. ¿Qué es eso? Al precio que sea, líquidame todo porque es que no voy a salvar la casa. Es para no entrar ya en reventar el banco que me está avalando, ¿me entiendes? Es decir, hay un problema en el mercado, lo que tú has dicho es un problema bélico, es un problema de derivados, es un problema de empresas grandes con contrapartidas que no tienen preparada la salida. Tú no puedes ser un blackrock, para que la gente me entienda, tener una posición de renta variable de trillones y te preguntan, ¿cómo lo vas a deshacer? No, es que yo no, yo en esto no pienso, tío. Y hoy Man Financial, que es uno de los más grandes FCBs en Europa y en Estados Unidos, está petando. No puedes cerrar, no puedes cerrar su posición de trigo. No, la puedes cerrar. Dime tú, ¿qué puedes hacer? Pues yo, debido a que nuestro dinero y el dinero de los inversores que llevamos está metido ahí, pues yo decido, no puedo. Es decir, no voy a poner un duro más en este mercado, menos en el día que puedes mirar una cosa que tal que lo intentas, porque no se puede. Yo no lo veo. Porque algo está pasando que está sobrepasando los límites donde yo puedo llegar a pensar. Estamos en una implosión de mercados, una disminución importante de la liquidez. Por ejemplo, lo que hablábamos del mercado ruso, ¿no? Valores grandes, grandes de aquellos que nunca hubiéramos imaginado con caídas del 97, 98 y 99%. Es decir, que el día que abra la bolsa rusa, estos valores valen cero, ¿vale? Y no estamos hablando de cualquier valor, estamos hablando de, ¿no? Rosneft, ¿no? Compañías Lukoel, compañías que son mastodontes. Yo digo que, evidentemente, a Rusia se le va a hacer mucho daño, pero esto seguramente va a tener segundas derivadas que va a afectar, pues eso, a fondos de inversión, a institucionales. Y a lo mejor nos podemos encontrar con algún susto de aquellos que acabe teniendo una implicación importante en los mercados. Y en cierta manera lo están cotizando así, ¿eh? Si os dais cuenta, cada vez está el brío, Estados Unidos es diferente de Europa, pero el brío este de, ¿no? Las recuperaciones les cuesta cada vez más, ¿no? Y cada vez hay más miedo. Y la guerra hoy hace ocho días que empezó, con lo cual el final no se ve ni mucho menos cercano, ni con una solución óptima, ¿vale? Porque la segunda ronda de conversaciones hoy no ha funcionado y digo yo que, evidentemente, si los que empiezan el follón te exigen que tú has de dejar, que te sigan pegando tiros, pues, hombre, creo que tampoco tienes mucho que negociar con ellos, ¿no? Yo me acuerdo, estaba antes con el tema de los grandes, me acuerdo, el año pasado la gente que no, pues a lo mejor aún no oía los de Stonks, yo hacía, no era, se llamaba Stonks, era fin de pod. Entonces, Greg me enviaba notas de audio y yo las empalmaba, ¿no? Y me hacía comentarios de mercado. Y me venía a la mente una que no la puedo recuperar porque no me puedo ir todos los programas, pero que tal y como hablaba, él explicaba y decía, esto estoy hablando a lo mejor, pues, de ahora casi un año, ¿no? Unos 10 meses. Y hablaba de, dice, es que los chinos están comprándolo todo, están comprando trigo, están comprando cerdos de una manera loca. Y tal y como lo contaba, y él, o sea, no lo decía directamente ni lo dejaba caer, ¿no? Pero tú pensabas, están comprando como si fuese a venir una guerra. Tal y como lo contaba, decías, lo cuenta. Por desgracia, por desgracia. Y tú decías, ya, ¿pero qué guerra? Pues, pues es esta. Porque esto se habla que desde hace 10, 12 meses había gente que ya empezaba a valorar que algo así podría suceder. Y asisto, asisto a otra cosa, pero es que creo que hablo mejor de los mercados que los tradeo, ¿vale? Es decir, debería dedicarme a hablar de los mercados, ¿vale? Sí, tertuliano, tertuliano de una radio, Greg. Es una radio. O de una tele. Decía que tienen que acabar las Olimpiadas para que ataquen. Es que es de cajón. Es decir, son cosas que... Y además, hoy sale el rumor de que China le ha pedido... Las informaciones que tenemos son casi todas falsas, ¿vale? Es decir, yo lo que veo las informaciones que hay son casi todas falsas, pero yo me imagino que China le ha pedido. Mira, sabían que van a atacar porque tú no vas a movilizar toda esa peña para no hacer nada. Porque con el precio a 100 dólares, aunque sea tuyo, como que no te sale rentable. Pero yo te digo, yo lo único que os puedo decir que el mercado de granos, ¿vale? Lo que comemos, ¿vale? Las acciones, yo creo que si le pones un poquito de ketchup y tal, puede entrar muy bien, ¿vale? Es decir, con un poquito de ketchup y ahí... Esas son cosas interesantes. Y el Bitcoin, si te imprimes uno de estos, también puede ser interesante, ¿vale? Pero el resto, el que comemos, ¿vale? El que es alimento básico en el mundo, hoy hay gente que no se puede salir de él y por eso en los próximos meses el incremento de precio va a ser bárbaro. Y igual nosotros que estamos aquí, o los que nos están viendo, se está riendo de mí, que siempre digo lo mismo, que a lo mejor una barra de pan podremos pagar, pero ya hay gente que no puede pagar la barra de pan. Tunesia se estaba pegando por entregarles trigo. Y Tunesia y Egipto son países donde no hay tanto grano. Ellos subvencionan un montón el grano a la gente. Y es que han dicho a un cargamento de hacer un... Los tenders, no sé en castellano cómo se llama un tender, es como una subasta, es decir, yo pido precios, que me deis precios. Europa, darme precios. Estados Unidos... Y claro, los egipcios no van a comprar en Estados Unidos, es como que les pilla un poquito lejos, de traer un cargamento de trigo de Estados Unidos. Ha rechazado la del tender diciendo que los precios son idiotas. No, 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 es que el precio aquel era un 30% más barato que el precio de hoy. Y te vas a quedar sin trigo, porque esos países el gobierno compra para compensar mucho el precio, porque si no es que las revueltas serían de todos los días. ¿Por qué? Porque no pueden comer. Yo hoy, Greg, lo tuiteaba con un gráfico que había del precio del trigo, que ponía cuántas primaveras árabes nos va a tocar vivir y ahora seguramente, no solamente en países, ¿no?, por desarrollar o en países emergentes, sino seguramente hasta en el primer mundo, en los países occidentales, nos encontraremos con gente en nuestra propia tierra que tendrá dificultades para poder comprar los alimentos básicos, porque los precios se han disparado un montón. Y luego, aparte, aquí es que esto entramos ya, ¿no?, en qué bien les está viniendo a los bancos centrales, porque de repente el foco se les ha ido. Ahora, yo ya empiezo a ir, que es que, claro, es como ya la narrativa va a ser, lo teníamos todo controladito, no os preocupéis, pero es que ha pasado lo de Ucrania y ya la inflación es culpa de Ucrania, ya les ha venido de perlas a, porque tenían el foco, vamos, tenían la espada de amocles encima, todo el mundo presionándole y ahora, ¿eh? Tienen un problema doble, porque evidentemente todo esto de Rusia y Ucrania va a impactar en el crecimiento de manera negativa, es decir, va a hacer caer el crecimiento, pero va a impactar también negativamente la inflación, porque va a incrementar aún más las inflaciones. Si en Estados Unidos tenemos inflación al 7,5, ¿no?, en España al 7,4, en Europa al 5,8, pues te digo yo que seguramente en abril nos podemos ir a lo mejor. Hablaban que en algún momento podríamos llegar a los dos dígitos, en España, por ejemplo, o en Estados Unidos, ¿vale? Y en Estados Unidos además tiene una segunda derivada y es que el tema del incremento de los costes salariales se está viendo reflejado. Así como en Europa hay una contención, ¿no?, o una semicontención, en Estados Unidos no hay una contención, porque la gran renuncia, ¿no?, ha hecho que mucha gente no quiere ir a trabajar o que haya un montón de puestos de trabajo para, ¿no?, para ser suplidos y no hay gente interesada ni ir a trabajar. Por tanto, si quieres contratar a alguien, has de contratar a alguien que ya está trabajando y le has de pagar más o ofrecer unas mejores condiciones para que venga a tu empresa. Si lo haces así, automáticamente estás incrementando tus costes y reduces tus márgenes y tu beneficio. Una parte a lo mejor lo puedes trasladar con un incremento de precios del producto, pero otra parte va contra tu propia empresa. Así que veremos lo que pasa. Y evidentemente, lo que decíamos también esta mañana varios en Twitter, que no nos engañen, ¿no?, que no nos dejemos engañar que lo de Ucrania hace, tirando como muy largo, un mes y medio que ha empezado y la inflación la tenemos altísima desde hace muchos, muchos meses. Lo que pasa es que nos estaban vendiendo que era transitoria. Transitoria para ellos que cobran unos sueldos y tienen unos patrimonios que evidentemente no lo notan, pero para el pobre empleado que cobra un sueldo normal y no tiene un gran patrimonio y una gran historia y tiene que pagar cada mes los recibos, la comida y su hipoteca, la transitoriedad, cuando pasa más de dos meses, pasa a ser impersistente. Y no olvidemos, y eso también lo he repetido muchas veces, la inflación, por solo el efecto base, siempre va a ser transitoria. Siempre. Cuando comparemos precios con un momento elevado de hace un año respecto a ahora, a lo mejor ya diremos, ostras, la inflación este mes ya no ha crecido, pero los precios persistentemente serán altos y eso lo sufres si no te han subido el sueldo, si no has tenido un poder de fijación de precios en tu sueldo o en lo que sea, lo estás sufriendo, aunque la inflación sea cero, porque el precio no va a caer, solamente va a caer si nos encontramos en un periodo de recesión, en un periodo de baja demanda, que entonces obliga a que haya menos gente comprando y por tanto se tenga que bajar los precios de los productos. Y eso puede pasar a consecuencia de esta guerra económica, financiera y bélica dentro de unos meses que acabará afectando al crecimiento y a la economía real. Aquí lo único que puedo decir que a nosotros sabéis que el Banco Ruso, el Superbank, tiene un montón de oficinas aquí en Hungría, y en Hungría, en Austria, en Rumanía, en todo eso, pues han petado. Los bancos rusos no solo han cerrado en el territorio ruso, es que... ¿El fondo de garantía? ¿Qué fondo de garantía se utiliza? 100.000. Aquí estamos con Orban, aún no nos han tirado de la Comunidad Europea, aún. Hay que subrear dos veces en la palabra, aún, ¿vale? Porque el chico, el chico, ellos los dos, pues se llevan muy bien, ¿no? Es decir, se llevan muy bien y yo creo que un día de estos nos tirarán de aquí. Entonces, el problema es que el fondo de garantía es de 100.000 euros, o sí, correspondiente a los forintios, ¿vale? Pero es que hoy he hablado con empresas que están bloqueadas. Claro, no puedo utilizar las cuentas. Hoy tenía que ir a firmar unos documentos y al final no he ido por dos razones, porque mi amigo, o mi compañero, abogado, su hija ha cogido el COVID y no quería ir, pero lo hacía, me ha dicho, dice, no podemos firmar porque los que tenían que pagarnos una deuda, ¿vale? Una liquidación de una empresa, ¿no? Es que tenían las cuentas en el banco y no tienen dinero. Es decir, no tienen dinero, es que se ha evaporado. Dice, lo van a hacer de otro banco, pero todo lo que había ahí y tal, y de repente te encuentras, espérate que, es que esto está fuera de Rusia, ¿vale? Eso no es, nosotros estamos, de Kiev estamos a dos mil y pico kilómetros, eso está fuera de Rusia, pero todas las filiales del banco Sareb, Sareb, del banco Sperbank, han cerrado. Fuera. Ya no existe. Y dice, salvación, cero, no hay. Si tenías más de, yo tengo un préstamo con ellos, esto es una buena pregunta y espero que uno, que, 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 yo le he pensado, lo has comentado, lo has comentado en el grupo de Telegram y digo, ¿qué va a pasar con ese préstamo? Lo vas a tener que pagar. Sí, lo vas a tener que pagar. Aquí se va a figurar. Nosotros nos dedicamos a comprar deuda, entonces, claro, cuando ves una deuda de estas, este es un problema. Yo la quiero, este cabrón lo quiero. Ese que se paga bien. Eso lo vas a pagar. El dinero si tienes no lo vas a tener, pero la deuda la vas a acabar pagando. Yo te lo digo. Esto, hoy he estado oyendo un podcast de, bueno, lo que decía el Banco Central lo decía también por la parte de política, ¿no? O sea, el problema lo tienen, pero ellos, el foco político, ahora tienen esa excusa, ¿no? De decir, esto viene de otro lado, ¿no? Lo que decías, pero que no se nos olvide que esto lo llevan generando. Pero yo he ido a un podcast de, que era, está grabado el lunes de tu compatriota Sultan Postar, este, el megacrack este de la CFX. Luzak J, sí. Ese. Y, y le preguntaban y decían, no es un fenómeno Lehmann, pero para que se haga una idea, dice, más o menos tarda el sistema en unos siete, ocho días en ver cómo está el tema de las reservas, ¿no? Porque dice, no es instantáneo, dice, ahora se ha bloqueado el flujo de reservas entre bancos por lo que estás contando. Dice, y me llama la atención, dice, tarda unos siete, ocho días en que cada banco se dé cuenta quién tiene, quién no tiene esa situación que Greg la estás contando, ¿no? Y claro, tarda un tiempo. Quizás es más grande que un momento alemán, Mariano, yo creo que no solo afecta a una compañía, afecta a un país y a un montón de compañías que eran grandes porque son grandes. No, este, el slotan este lo decía para no asustar, ¿no? Decía, quiero poner el símil, pero claro, porque siempre van con mucho cuidado, están hablando en Bloomberg, entonces no es como este podcast que podemos decir lo que queramos, ¿no? Entonces dicen, bueno, pero me llamó la atención ese periodo, ¿no? Decía, se tarda las instituciones, bancos y tal, tardan siete, ocho días en saber realmente cuando hay un evento así, cómo están el resto de bancos para lo de siempre, te presto, no te presto, tienes dinero, me va a desaparecer, que es el problema alemán, ¿no? Desapareció la liquidez totalmente, nadie sabía quién le podía prestar, quién no, igual te doy el dinero y me desaparece. Está pasando en el mercado de, ¿no? De trigo, del trigo, o del maíz, que nos decía Greg, con lo cual, veremos, y si están incrementando ya los depósitos de garantía y los margin costs, porque hay la duda de quién va a poder hacer frente a la posible volatilidad y a la posible, ¿no? Liquidación de cosas que se puedan encontrar, ya veremos. Es que el problema es que no, aquí es, el open interest que hay, ¿vale? No puede salir. Y el problema es que llevamos a delivery dentro de, dentro de 15 días, entramos, pasamos el first notice day, ¿vale? Y puede hacer delivery y como no hay grano, todo el mundo les pedirá entrega y no hay entrega, que no hay grano, es que no hay, no, no, todos los contratos, el problema es que estamos al borde, al borde, del, de, digamos, no sé si, si conocéis el caso del long term capital management, sí, ellos no han podido cerrar las posiciones y hoy no sé, hoy nos estamos acercando en el, en el mercado de, ahora, yo te diría, trigo, algo de maíz también, pero no van a poder cerrar las posiciones, Man Financial está intentando salir, perdona, igual es un rumor que es Man Financial, pero alguien gordo está intentando salir, pero ayer no, ayer ha podido sacar pues 10, 15, 20 mil contratos, ¿por qué? porque está en limitado, si el mercado está en límite, lo único que puedes hacer es cascar las opciones y hoy hemos mirado opciones de trigo, ¿vale? el trigo cotiza hoy a 1,134, ¿vale? Opciones call de 1,200 que cotizaban a 200, si la call te vale 20%, ¿por qué? porque se tiene que salir y está pagando lo que sea para salir, lo que sea, ante esta situación ¿qué puedes hacer? Repegar, ¿verdad? y dices, no, ¿por qué? porque existe el efecto contagio, porque claro, esa empresa que está quebrando a lo mejor tiene posiciones en bonos corporativos, tiene cuenta, tendrá que cerrar los bonos, ¿no? es que además está, y empieza, empieza lo que tú decías, el sistema, el margen, ¿no? el margin call, el margin call durante dos días no te suele, es decir, no tienes ningún problema que si estás dos días en margin call y ahora empieza y si tú me dices que va a empezar a salir del mercado de granos, yo te hubiera dicho que eso es imposible y es posible. En todos los mercados, Greg, no solamente va a ser en el de granos, las compañías ya digo, compañías grandes que valen cero, el tema de las divisas, ¿sabéis que por ejemplo el Banco Central ruso ha puesto una comisión del 30% para que quiera cambiar dólares, ¿no? dólares, libras, bueno, francos suizos, bueno, lo que quieren es que nadie se escape del asunto para que luego no suponga, ¿no? una cadena que incremente aún más el posible daño, que ya veremos, que seguramente necesitamos aún unos días más, una semana más, para ver quiénes son los afectados y cómo eso se puede ir transmitiendo a otros, ¿no? la crisis de Latinoamérica se llamaba, ¿no? De todo el hundimiento de la deuda y se hundió la deuda y en X tiempo llegó a Estados Unidos, llegó a todos los sitios donde realmente los... No, es que tú tenías X en Rusia y lo tenías como colateral aquí para el Ypsilon en no sé dónde y es que han desaparecido, Rusia ha desaparecido actualmente, los valores rusos han desaparecido. Yo hoy veía antes en Twitter de una noticia que como dice Greg, hay que también cogerlas, pero bueno, de estos que ponen, cogen los flujos de información de Bloomberg y los ponen y decían de una fuente americana que ellos ya empezaban a notar el efecto Rusia económico, ¿no? El parón que se le ha dado a todo, ya decían que empezaban a notarlo. Ese es el... O sea, luego, cambiando un poco pero siguiendo con esto, ¿no? O sea, la guerra económica, ¿cómo la ves, JR? Porque los rusos y los chinos llevan acumulando por lo que dicen oro bastante tiempo, este es Lothan, le dejaba caer también quizás una fractura del sistema financiero en el sentido de los chinos quieren montar su sistema, el yuan, ayer me llamaba mucho la atención también que Powell de repente decía que pueden coexistir dos monedas de reserva mundial. Sí, claro, porque el dólar después de lo que han hecho podría dejar de ser una moneda de reserva. Si tú sabes que en un momento determinado te pueden llegar a confiscar o te pueden llegar a congelar las cuentas, ¿no? En un banco central americano, en un banco de inversión americano de dólares que tienes ahí depositados, pues no los tienes, los tienes en otra moneda o en otro lugar del mundo. Aquí los ganadores creo que serán los chinos y ahí yo creo que hay menos, sabemos menos de lo que realmente está pasando por debajo. También digo, creo que Rusia puede haberse preparado pero no aguantará una situación mucho más tiempo así. Si no le dejan volar por el mundo, si no dejan que los barcos se muevan, si no pueden pagar, no pueden cobrar, por muy buena relación que puedan tener con China, yo lo veo complicado. Yo lo veo complicado. Y China también se está jugando que en un momento determinado también la meten en el pack. Se lo van a pensar dos veces y tres, pero también la meten en el pack. Aquí lo que yo creo que todos coincidimos y seguro que estáis de acuerdo conmigo, que lo que están intentando es presionar tanto a los oligarcas rusos y a las grandes empresas para que éstas le digan al ejército oye, ¿parará este tío? Pongámonos, Frenemos el asunto porque es que en un mes hemos desaparecido del mapa. O en un mes o en 15 días. Yo creo que es lo que se intenta hacer. El problema está que cuando tienes a un oso o a un lobo malherido no sabes cómo puedes reaccionar si no le dejas escapar y ahí es donde todo el mundo está hablando de que cuidado que Putin tiene el botón rojo nuclear. Creo que aunque no apretara el botón rojo en temas económicos también puede hacer cosas que acaben afectando a compañías europeas y americanas y bueno, quizás es peor la guerra esta que la militar, a lo mejor, según cómo. Yo creo que la militar es un entre comillas que se entienda es un teatro es que es realmente secundario, terciario lo que se está moviendo detrás pero para mí hay dos cosas bueno, tres noticias parecen pequeñas pero dices esto va muy en serio uno, que los suizos hayan roto su imparcialidad eso me parece brutal es una situación en la que no puedes ser imparcial o estás en un lado o estás en otro y los suizos han roto la imparcialidad que en la segunda guerra mundial fueron imparciales o sea, que eso era lo más gordo que ha habido dos, lo que decías ayer salía la noticia de que a Usmanov bueno, un oligarca en Hamburgo le han retenido el yate que parece una tontería pero que van a tope y la otra que me parece mucho más significativa es que el Abramovich ha puesto en venta el Chelsea o sea, tú, yo lo ha puesto en venta y que el dinero que va a recaudar va a una fundación para ayudar a las víctimas de la guerra es decir, el tío no me lo habíais quitado os lo doy yo ¿vale? no sé, es que existe esta de la típica te ha dejado el novio o lo has dejado tú ¿vale? es decir, no, no, lo he dejado yo o se ha regalado Chelsea no, es que te lo íbamos a quitar mañana ¿vale? no sé si entiendes el sí, 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 pero por eso digo que para cuidado, estamos, cuidado, vamos a quitar que ellos son rusos ¿vale? tú no puedes quitarle a alguien el barco eso es propiedad privada y se lo han quitado ¿tú no ves a qué juegos estamos yendo? estamos yendo después de encerrarnos en casa después de vacunarnos con cualquier mierda que nos han vacunado que yo tengo todas así todas la que queráis yo tengo y si no y si no también ¿vale? y ahora cogen y propiedad vamos a ver son rusos ¿vale? es su barco ¿vale? es una propiedad privada en Europa y se lo han quitado ¿qué es lo siguiente? te encierran en casa no te dejan salir te dicen que te tienes que llevar papelitos para todos los lados de no sé qué y ahora a algunos malos algunos malos que son malos ¿vale? son malos los rusos no es que les quito el dinero les quito el dinero y les quito los barcos si a los rusos se le pueden hacer ¿por qué no se lo hacen? a mí lo del Chelsea ¿a los chinos por qué no se lo hacen? a mí lo del Chelsea me llama mucho la atención porque es que el fútbol sabemos que es una cosa apasional una empresa te la quitan o la vendes y dices bueno pues es un activo pero el fútbol este tío lleva 20 años dos copas de Europa tú no vendes el club si la cosa o sea una o tienes un problema de salud que no tiene o tienes un problema económico que digamos no tiene o sabes que esto o sabes que esto es muy o sea que esto es muy muy gordo para mí la única la única salvación óptima en estos momentos es lo que estamos hablando que los mismos oligarcas que han pasado de tener un dinero indecible a tener casi nada ¿vale? y que ellos vayan contra Putin pero Putin está escondido Putin está en su búnker y no deja acercarse a nadie y Putin mira Putin vamos a imaginaros un escenario ¿vale? ¿qué puede pasar en Ucrania? estamos haciendo tertulia no sé Greg ya empezamos ya y yo me pongo primero vale no pero es que nos rayamos ¿no? Putin ocupa Ucrania pierde ¿por qué? porque es un país tan grande que no puedes ocupar te gastarás en militares y en control tú no puedes controlar 40 millones de personas porque es imposible matemáticamente es imposible controlarlo ¿vale? o te cuesta muchísimo dinero Putin ha perdido Putin no ocupa ha perdido ¿por qué? porque las acciones se le quedará no ocupará Ucrania se le verá débil caerá ¿qué más probabilidades hay? no hay ninguna probabilidad ya es que no él él lo ha cagado se está dando por eso hay gente preocupada Greg por eso hay gente preocupada porque bueno porque yo espero que lo han hecho como a Trump que le han quitado el botón se ven a hacer botones el tortillas rojo pero no significa para nada es que no yo estoy preocupado yo estoy por irme a no sé dónde a España primero pero no sé no sé qué hacer yo estoy a dos mil kilómetros o menos tenemos Diego tenemos un animal feroz malherido y con pocas posibilidades de salida yo creo que el error y vuelvo a repetir hacemos de tertulianos el error ha sido un error táctico de pensar que él con esa entrada rápida caería Zelensky caería al gobierno que el mismo pueblo una parte del pueblo ucraniano se pondría de su lado podrían poner un dirigente un presidente títere por decirlo de alguna manera habría unos daños colaterales pequeños pero no esto y que el mundo como le cuesta occidente le cuesta decidir si hago o no hago pues ya está arreglado el asunto y la verdad es que se le ha liado se le ha liado mucho y ahora como dices tú Greg tome cual tome de las decisiones sale perdiéndolas con lo cual y ha hecho una cosa pero ha hecho una cosa positiva ¿y sabéis cuál es la cosa positiva? unir a occidente sí la NATO la NATO se estaba rompiendo Trump estaba pasando de todo no sé qué no sé cuánto y de repente se unen y se han unido todos todos más o menos y diría que igual China también ¿vale? y dices yo creo que China y con lo que decía Mariano que yo creo que también es muy buena esa puntualización lo de Suiza creo que es una cosa clave que ha hecho que China hasta sacara este tema que decías tú ¿no? que habían dicho a Rusia que no invadas Ucrania hasta que se terminen los juegos es decir que en cierta manera pues China también ¿no? quería una cierta contención un pensar ¿no? lo que estáis haciendo y demás no sé a ver hacemos matizo para esto solo hay otra cosa que hacer de tertulianos ya lo digo o sea porque no hay hay que especular y hay que imaginar un poco porque no hay otra ¿no? pero es que lo de Suiza al final es lo mismo que los yates porque hasta ahora era cualquier tío oligarca dictador como da igual ¿no? yo puedo liar la que quiera porque voy a Suiza pongo allí mi dinero pongo mi Rolex y mi dinero está a salvo en Suiza y tenemos ahí una vía de escape pero si de repente esto dice de eso nada eso ya eso por un lado y luego la parte china es que si habéis estado en China o conocéis los chinos yo lo he contado el otro día en el podcast ellos que les laven la cara no les gusta no les gusta ni poner en evidencia ni que les pongan en evidencia ¿no? de una manera es cultural o sea es totalmente cultural intentan evitarlo muchísimo ¿no? yo creo que por eso China tiene esa manera de liderar tan en la sombra ¿no? y realmente lo que ha hecho Putin es decir es todo lo contrario ¿no? porque enseguida han ido a preguntarle a China oye ¿tú de qué lado estás? ¿tú aquí qué pintas? vas a ayudar para solventar esto y ese es eso es el problema para China que a ella ese estilo tan agresivo no le gusta aunque sean por detrás más agresivos o vayan con el martillo ¿no? oye y lo de Taiwán no lo damos por factible en los próximos meses años ¿no? entiendo yo tardaremos un poco más yo creo que se ha se ha enfriado ¿sabes qué pasa? que una Rusia es una economía muy débil es una economía pequeña ¿no? no es una economía grande bueno el PIB de Rusia es mayor que el de España y más pequeño que el de Italia para que lo pongamos en contexto ya pero es es nada es decir es nada comparado al mundo unas sanciones a China es que no la aguanta ni Cristo ni Estados Unidos ni China no entonces entonces los chinos yo creo que están ahora semi reculando de que a ver yo quiero Taiwán pero si a mí también me ponen sanciones esto se va a convertir en en una catástrofe mundial y y los chinos ellos pueden a muy largo plazo mi hermano trabajó para empresas chinas y sus proyectos son para no 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 es que 50 años 100 años ellos no ven una una no ven a corto plazo ellos ven a muy largo plazo yo creo que dices si hemos esperado 100 años 100 años yo creo que los chinos han hecho lo típico de ves tú delante a ver qué pasa vale entonces ellos ahora tienen el ejemplo de qué sucede si invades un país así de una forma pues como están haciendo ¿no? y dice vale no es que se me hayan puesto todos los países en contra es que tengo a toda la población todo el mundo en contra literalmente aparte en Taiwán en teoría Estados Unidos sí que se plantaría con el ejército allí con lo cual es peor aún no estoy combatiendo contra un pequeño país y dos militarmente es más complicado porque es una isla y el mar de Taiwán se ve que no es tan fácil en fin no es como la tierra que pues lo que ha hecho es que tranquilamente ha ido poniendo ahí gente y luego entra ¿no? entonces yo creo que esa es la me da la sensación que es la lección un poco que saca China de esto es decir uy todo no es ya te has empastrado tú ¿no? primero tú ya sabes que Taiwán no está reconocido solo por ocho países en el mundo ¿vale? es decir si China vuelve a Taiwán no es una ocupación es un lo cogido lo que es mío ¿vale? Estados Unidos no puede tener soldados en Taiwán porque eso es territorio chino es una provincia de China pero no se ve que tiene yo leí están entrenando están entrenando están entrenando y les han vendido sistemas de defensa etcétera 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 pero ahí no puede haber ningún militar americano eso es territorio chino que es como era como Hong Kong o era como era como una provincia ¿vale? y eso ellos que se salen pero no ellos pertenecen a China mira mira los países que te vas a sorprender los países que aceptan a Taiwán como como independiente muy pocos y ninguno ninguno grande son Zimbabue y cosas de estas ¿vale? y entonces te digo que lo de ellos lo único que actualmente en la situación que está China que no sé si visteis pero hay un ETF chino de eso de property ¿verdad? eso está rozando para abajo todo el tema inmobiliario chino el tema inmobiliario chino se ha dejado de hablar de él pero sigue siendo un problema importante hombre porque teníamos el COVID y ahora tenemos a Rusia sí pero es verdad que en el top 3 en el top 3 no cabe no pero en el septiembre octubre que es cuando estalló lo de Ver Grande ¿no? que salió las noticias parecía que iba a ser un colapso inminente bueno ellos también han estado ahí sosteniendo el tema pero eso está ahí sí está ahí sigue estallando ahí el tema inmobiliario es como un gran barco no lo puedes frenar de golpe ni lo puedes acelerar de golpe todo va ¿no? con su ritmo y yo creo que también con los meses veremos más implicaciones en cierta manera el estancamiento de la economía china viene principalmente afectado por el tema de la crisis inmobiliaria principalmente una parte importante de su PIB está moviéndose alrededor ¿no? de la construcción por tanto si eso se para ¿no? de la construcción el incremento el incremento del precio volvemos a la inflación y el incremento es que ya no puedes pagarlo es decir me acaban de decir hoy que en Cataluña tenéis la gasolina a dos euros no bueno al menos en mi caso 1,99 no mira yo ayer puse ayer fui a llenar el depósito y la gasolina estaba a 1,70 1,709 ¿vale? donde está a dos euros es en Francia o en Italia ahí sí que está a dos euros pero aquí no hemos llegado en algún sitio a lo mejor puede ser pero no mañana o pasado querés decir ¿no? podría pasar sí, sí, no, no bueno por suerte hoy al final han acabado cayendo los precios con el tema de Irán parece de acuerdo ¿no? entre Irán y Occidente o Estados Unidos para que pueda otra vez vender petróleo las reservas las SPR o como se llaman las Strategic Reserves eso no se lo dijo hace en eso no se lo dijo en la guerra anterior de Crimea lo dijo claramente si queréis si queréis darle por saco a Putin bajar el precio de crudo bajarlo y es que enseguida lo va a notar enseguida lo va a notar era una de las era una de las medidas ¿no? que se había o medida no sanción pero que habían intentado que la OPEC tumbase el precio del petróleo otra vez para fastidiarle pero al final habían dicho que no no sé si habéis leído estos días que por ejemplo muchas compañías productoras de petróleo ruso no encuentran compradores porque estaba si no me equivoco estaba entre 10 y 20 euros por dólares perdón por debajo del precio de mercado porque no habían compradores del petróleo ruso por lo que pudiera pasar ¿no? por los problemas que pudieran haber y por si ah por si puede meter una sanción sí, sí, claro sí, sí o confiscarte el petróleo que has comprado y has pagado justo he leído leía eso hace nada en Twitter que los nadie quería los barcos los petroleros rusos o sea los tenían ahí por eso por si a ver si lo cojo y me lo y me lo confiscan o cualquier historia y entonces ahí es donde ha entrado lo de Irán ¿no? bueno y lo del gas y lo del gas que sigue fluyendo normalmente de momento a Europa que ya es importante yo todos los días lo pregunto yo llevo yo tengo unos amigos que importan gas a través de los conductos que vienen por Ucraina ¿vale? y todas las mañanas un whatsapp porque si quieres precios de gas le mandas un whatsapp y te dice el precio de gas el gas físico ¿vale? el que fluye el que viene y lo pregunté y dices a nosotros no sigue llegando no sigue entrando gas sigue habiendo gas y lo puedes pagar ¿eh? no hay bloqueo suiz con esto lo puedes pagar es Ucraina viene a través de Ucraina bueno es igual no, no pero no pagas a Rusia no se limitó el que precisamente porque a Europa y especialmente Alemania le hace falta ese gas para poder seguir calentando nosotros nos pagamos nosotros estábamos hablando con ellos vale es que nosotros nos pagamos a ellos yo no sé ellos si es que estábamos mirando alguna importación pero vino la guerra y se fue todo al carajo es que yo no sé pero la la pregunta es ¿está la economía actual preparada para una inflación enorme? no y un y un y una y una caída económica? no eso es estaflación y te digo yo que eso la gente se va la gente se se echará a la calle no eso las primaveras árabes van a ser de risa comparado con lo que puede pasar y ya sabéis que todo eso lo que luego lleva a los ismos ¿vale? de extrema derecha o de extrema izquierda da lo mismo y eso te llega a gente que te promete ¿no? el cielo que sabe que no te lo va a poder dar pero como estamos desesperados se lo compramos y nos encontramos en situaciones si ahora ya decías Greg que nos han ha habido ciertas restricciones y ciertas medidas que podrían ser hasta entre comillas podríamos decir ¿no? impuestas casi o dictatoriales pues imagínate lo que te puedes encontrar en mi país en mi país tenemos el precio de la gasolina limitado está limitado está limitado a un euro x un euro 20 el precio de la carne de cerdo ya está limitado el precio del pollo ya está limitado el precio ¿quién paga? ¿quién paga? porque claro según Orban según Orban eso lo paga él según él es decir y la gente se los cree porque claro la abuela viene y me dice oye mira que bien que han limitado el precio de ¿cómo se llama? la parte detrás del pollo la pechuga no la pechuga lo que hay la espalda la espalda del pollo no la es cuando sacas la pechuga te queda toda la parte el tronco ¿no? el pollo pues ha limitado el precio el tronco del pollo y cosas de estas y dices pero esto ¿qué medidas son? pero cada vez más cada vez más nos estamos adentrando en que precio de gasolina limitado precio así las hipotecas ni 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 se llama no pagáis más al octubre del año pasado yo lo he parado no 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 pero es que yo te digo que yo tengo miedo porque este tío es un pequeño yo no puedo decir quién es un pequeño quién pero os imagináis vosotros ¿vale? sí, sí porque a mí es que aquí y dices aquí hay medidas del comunismo radical porque tú no puedes limitar el libre mercado le he preguntado de la gasolinera ¿quién te compensa? me he dicho por ahora nadie no, no podrá pagar no te podrá vender gasolinera no puedes perder si tú tienes una gasolinera hay gasolineras en Hungría donde pone que máximo 10 litros no te dan más ¿por qué? porque él no quiere aguantar es decir él tiene que darte servicio ¿por qué? porque cuidado ley de si no puedes mantener abierta tu gasolinera tranquilo que nosotros lo hacemos y le cedes la gasolinera ¿esto qué es Mariano? esto 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 no lo que hemos hablado anteriormente pero es lo que decía es lo que decía JR o sea en situaciones extremas la gente compra lo que sea o sea literal lo que sea digo a nivel político no compra de pagar sino el mensaje que sea te lo compran es que lo que decíamos de las decisiones estas de la pandemia de cuarentenas y tal yo el otro día lo tuiteaba en cuatro días ¿cuántos países han entrado en la Unión Europea? o sea de repente es Ucrania firma la Unión Europea no sé quién preferiendo para entrar en la OTAN y dices aún no han entrado lo están pidiendo pero como el proceso súper acelerado que yo juraría que los procesos de OTAN-UE es una cosa que se debate se habla mucho en la calle o sea es un proceso largo en principio es UE y son ahora sería Ucrania Moldavia y Georgia ¿vale? y Georgia pero luego aparte Kosovo ha pedido una base de Estados Unidos para acelerar la entrada en la OTAN y Finlandia va a debatir también si entran en la OTAN o no que Putin les ha avisado que a Finlandia y a Suecia ni se les ocurra pero sobre todo lo digo por el proceso que como es una situación de estrés o sea de tensión la gente dice sí sí lo que sea que en otros casos simplemente el debate de entramos o no entramos en la OTAN entramos o no entramos en la Unión Europea son debates pues de medios de prensa o sea quiero decir que requieren mucho tiempo y es el modelo es lo mismo es muy parecido a lo que hemos visto en la cuarentena de ahora esto ahora esto decisiones muy arbitrarias y ejecutadas súper rápido ¿y dónde iremos? lo dejamos ya para otro día ¿sabéis dónde iremos? esta es la excusa yo creo para que en algún momento podamos ver el gran reset sí totalmente de acuerdo contigo y siempre acabamos aquí voy a pillar otro préstamo yo quiero otro préstamo ¿alguien me quiere prestar dinero? no a ver el otro día dijimos hablaremos del reset y de tal pero no contábamos con esto es verdad o sea no 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 contábamos con con lo de Ucrania la idea era continuar el tema del reset monetización de deuda el oro el eso pero de repente ha llegado el amigo Putin y ha dicho que no que tenéis que hablar de esto entonces ahí ahí nos quedamos y la pregunta es ¿contra quién será ese gran reset? pensar que en el en el en el Wolf Economic Forum del año 2019 ya se estaba hablando del gran reset ¿eh? 2019 no había llegado aún la pandemia ¿vale? y pensar otra cosa más todo el tema de la sostenibilidad ¿no? y el ecologismo tiene un coste muy elevado que con países muy endeudados no se podrá hacer frente a ello ¿vale? se necesita más dinero si estoy muy endeudado ¿de dónde lo voy a sacar? me tengo que primero borrar parte de esa deuda para luego poder pues eso gastar más dinero y poder ¿no? hacer frente a este a esta sostenibilidad que es necesaria que también es cierto en cierta manera se ha de ir a ello porque seguramente el mundo no puede seguir creciendo al ritmo que estamos creciendo sin sin estallar sin estallar en algún momento pero yo es que y el reset es necesario ¿por qué? porque además ahora ahora se va a necesitar más deuda se va a necesitar monopolizar es decir se va a necesitar ocupar ciertos sectores porque hay que darle comer al pueblo ¿vale? y el racionamiento las cartillas volvemos vale sí que JR se tiene que ir y así no pero además que nos queda nos queda el balón votando para el próximo día si no cruzamos los dedos para poder continuar la charla será una buena señal eso quiere decir que no ha pasado nada que no hay nada mucho más bueno cosas van a pasar pero que podemos continuar la charla y no tenemos que hablar de otras cosas así que JR Greg oye un placer muchas gracias y nos vemos a la próxima lo que decíamos esperemos que todo se arregle sobre todo por el tema personal de mucha gente que está sufriendo que aunque parezca que queda lejos no queda tan lejos que también es cierto que hay conflictos y guerras en todas partes del mundo que son igual de graves importantes que este pero que evidentemente bueno este quizás al tenerlo más cerca y al tener la facilidad de poderlo en primera persona fácilmente mediante internet y demás hace que nos preocupemos que esperemos que eso que se solucione cuanto antes y que podamos seguir contando y dedicándonos a los bancos centrales a la macroeconomía a los ¿no? a los spreads que hay a la tertulieta a la tertulieta eso mismo gracias a vosotros y un abrazo gracias vale ahora a Hugo